Ahí está el anuncio, ya tengo en la línea a Frank Parlato, periodista de investigación. Sus publicaciones han sido citadas en un sinnúmero de medios, desde mi punto de vista pionero, de los primeros periodistas que dieron a conocer sobre la secta de Nexium, de Kit Ranier, allá en el estado de Nueva York. Su trabajo que se publica en Frank Report ha sido también tomado por el New York Times, el Daily Mail, Vice News, CBS News, Fox News, Rolling Stone, CBS Insight. Ha aparecido en programas como un mini documental de Vice News junto con HBO. Además ha sido entrevistado por el Dr. Oz, ha aparecido en Dateline NBC, ABC News. Un sinnúmero de apariciones y publicaciones que citan a Frank Parlato. La entrevista va a ser en inglés y yo voy a tratar de traducir. Para mí es un honor, es un orgullo tener hoy a Frank Parlato. Frank Parlato, muchas gracias por tu tiempo. Me aprecio realmente lo que estás tomando y es un honor para mí tenerlo como invitado. Bienvenido a la show, Frank Parlato. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme en tu show. Tell me, Frank, dime Frank, when did you start to report about NXIVM Git Ranier? I began 2015 to investigate this group called NXIVM with its strong Mexican association. Just give me, le pregunté que cuando empezó a investigar a NXIVM, me dice que en el 2015 es cuando empezó a investigar a NXIVM. Frank, tell me about your relationship with Git Ranier. Frank, tell me about your relationship with Git Ranier. Well, I was once his publicist, then he and his group, including Emiliano Salinas, turned against me, and then we became enemies. I began an investigation of him, which led to his arrest and conviction. Frank, tell me about your relationship with Git Ranier. He was his publicist. He began to investigate about the steps of Git Ranier, which included Emiliano Salinas. The reason I contacted you and I talked to you, I don't know if you recall, last year I was asking you about Emiliano Salinas and also about Rosa Laura Junco. But today I want to talk to you about Clara Luz Flores. Just give me a second. Le digo a Frank que lo contacté hace un año o más de un año en relación a NXIVM, sobre Rosa Laura Junco y sobre Emiliano Salinas. Pero hoy quiero preguntarle sobre Clara Luz Flores. You were the first one to talk and mention the name of the former mayor of the state of Nuevo León, Clara Luz Flores. You were the first one. Tell me what did you report back then about Clara Luz Flores? Tell me, dime qué es lo que reportaste por primera vez sobre Clara Luz Flores. I reported back in 2017 that Clara Luz Flores was a coach in NXIVM, which because she was the mayor. I thought that was a important story. Frank reportó por primera vez en 2017. reportó que Clara Luz Flores, entonces alcalde mayor en el estado de Nuevo León, era coach. And tell me, Frank, dime, Frank, what's the role of Clara Luz Flores in action? She's just a coach. She just took courses, but doesn't have anything to do with Kit Ranier. Tell me a little bit more about what you know about Clara Luz Flores. Well, she was more than just a student. Many people, and she was one, who claimed they were just students. Have very little association with NXIVM. But Clara was more than a student. She became a coach, which means she taught others the teachings of NXIVM. Clara Luz Flores. Clara Luz no solamente era una coach, una maestra. Muchos dicen o suelen decir que solamente son estudiantes, pero Clara Luz Flores, actual candidata al gobierno de Morena, Nuevo León, era más que una estudiante. Frank, you report first time in 2017, and you published a picture of her with a yellow belt or a stripe. Tell me about that picture. Just let me translate. Frank Parlato, el reportero investigador, reportó por primera vez en el 2017, desde Frank Report, y en ese reportaje acompañó a una foto donde se veía a Clara Luz Flores con un cinturón amarillo. Tell me about what does it mean that yellow belt and where was that picture taken? The photograph was taken in Monterey inside the NXIVM center in Monterey and she is wearing a yellow sash or scarf. What does it mean to be yellow? What does it mean that was the meaning of that yellow belt or yellow scarf? Well, in order to get the yellow scarf, which is given to the individual by the NXIVM leadership, it means that you had to take a certain number of courses and you are now qualified to be a coach to new students. It's perhaps you could say it's the second step in the progression in NXIVM. Significa el cinturón amarillo que tiene Clara Luz Flores en esa fotografía que tuvo que tomar ciertos cursos, no se le da de manera automática, es un escalón más alto que no lo tiene cualquier estudiante. Significa que puede enseñarle a otras personas cuando le dan el cinturón amarillo? Significa que puede enseñar a otros, enseñar la doctrina de NXIVM. NXIVM, ella está capacitada para enseñar lo que tenían que enseñar en NXIVM. Frank, estoy hablando con Frank Parleto, periodista de investigación del Frank Report. Una de las piezas claves para dar a conocer todo lo que tiene que ver con la secta NXIVM de Keith Ranier. Let me ask you about the video that was shown yesterday or the day before yesterday on the Mexican magazine Proceso where you can see a Clara Luz Flores in a conversation with Keith Ranier. Le pregunto a Frank que me pueda decir sobre el video donde aparece Clara Luz Flores junto a Keith Ranier. What did you make of that video? Well, what happened I believe is that Keith Ranier and NXIVM decided that Clara would be a very good person to help them promote NXIVM. NXIVM because she was an important political person in the Monterey area. Dice Frank Parleto que ese video piensa que Keith Ranier pensó que era muy importante tener a Clara Luz Flores, hoy candidata de Morena en Nuevo León, para influir en esa zona, en el estado de Nuevo León. Go ahead. Go ahead. The NXIVM would have probably hidden from Clara some of their secret practices. What I mean is that Keith Ranier would probably not have shared with Clara the darker aspects of his harem and his secret sex practices. I doubt that she was told about them. Dice Frank Parleto que cree que Keith Ranier, líder de la secta NXIVM, habría escondido, no habría hecho público, esto es importante, no habría hecho público sobre todas las cosas que estaban haciendo dentro de la secta. Demo double check with you Frank, so do you mean that Clara Luz Flores, she was not aware that what was going on with NXIVM behind the scenes? I would think she did not know very much about the darker, more sinister practices of NXIVM. I think she probably was under the understanding that it was a bona fide company that was trying to help people. Dice Frank Parleto que cree que Keith Ranier no había informado y que Clara Luz Flores no estaba enterado de las prácticas más siniestras, más oscuras de Keith Ranier y la secta NXIVM del marcaje a las mujeres de todo esto que se ha descubierto de la secta. Let me ask you this about Clara Luz Flores, how did she end up there in that conversation, in that video? Well, if her interviews were correctly reported, where she said she didn't know who Keith Ranier was, or she didn't know anything about NXIVM other than that it's a heartburn pill, she either has a very poor memory or she's lying. Dice Frank Parleto que Clara Luz Flores negaba que conocía a Keith Ranier y ella relacionaba a NXIVM con unas pastillas, si no me equivoco, que son para las agruras. Él cree que si no se recordaba de esa reunión, esa conversación con Keith Ranier, pues o tiene muy mala memoria o está mintiendo. Now, Clara Luz Flores, Frank, she accepted, first she denied, more than one time she denied in an interview with the Mexican journalist Julia Stigero, that she met Keith Ranier, as you say, she was talking about some pills, but now she accepted. Let me ask you, who recruited her? Well, I would think she was probably recruited by, and I can find out probably from a source, but she was probably recruited by the Boone's, Omar Boone, and his wife, Jimena Garza. Le pregunto a Frank Parleto que como llegó Clara Luz Flores a NXIVM, quien la llamó, quien la invitó, y él me dice que Omar Boone y Jimena Garza, Jimena Garza, Jimena Garza, Jimena Garza has sisters, two more sisters, if I'm not mistaken, that are involved in NXIVM. That is right. She has Loretta and Carola Garza, also in the group. I mentioned to Frank that Jimena Garza, quien supuestamente habría reclutado a Clara Luz Flores, Jimena Garza tiene a dos hermanas más ahí en NXIVM. ¿Cuál es el nivel de Jimena Garza? ¿Es una persona importante, Jimena Garza, la persona que contrató a Clara Luz Flores? es importante ellas Jimena and Garza and her husband Omar Boone are green sash which is two ranks higher than Clara and they were in partnership with Emiliano Salinas in the ownership of the Monterey Center where Clara was in number Jimena Garza dice Frank Parlato era dos grados mucho más avanzados que Clara Luz era el cinturón verde junto con su esposo Omar Boone y Jimena Garza junto con Emiliano Salinas el hijo del presidente Carlos Salinas están encargados de nexium en el estado de Nuevo León before we go to your report you have two reports lately about Clara Luz Flores and the video let me ask you about two people Laura Rosa Laura Junco and Emiliano Salinas let me ask you just give me a second antes de ir con el más sobre Clara Luz Flores quiero preguntarle a Frank Parlato sobre Rosa Laura Junco y Emiliano Salinas Frank what's happening with these two people you think they gonna face a trial crees que ellos van a ser perseguidos en la corte en estados unidos in the united states they gonna face a trial in the states I don't think that either Emiliano or Rosa Laura will be charged criminally in the united states during the trial of Keith Raniere the prosecution said that Emiliano committed criminal acts but they apparently decided not to charge him with any crimes Frank Parlato le preguntaba sobre Rosa Laura Junco y Emiliano Salinas si pensaba que iba a tener consecuencias legalmente él cree que no que no va a haber consecuencias en estados unidos why no no consequences to their actions of Emiliano Salinas and Rosa Laura Junco well I think they wanted to charge Emiliano in the united states but it was told to me that his father's political influence had a strong hand in preventing Emiliano from being charged eh dice Frank que querían eh culpar en estados unidos a Emiliano Salinas pero los nexos de su padre Carlos Salinas de Cortárez ex presidente de México eh han eh lo han impedido eh por eso no ha enfrentado consecuencias eh legales en los estados unidos eh let me ask you Fran because you think the former mexican president Carlos Salinas de Cortárez es that powerful that he can stop uh the authorities in the states to know uh so stop going after his son Emiliano tú crees que Emiliano eh el presidente expresidente mexicano Carlos Salinas tiene mucho poder que inclusive pueda lograr que no persigan a su hijo Emiliano Salinas you think he's that powerful you know people often say that mexican courts are corrupt and americans like to pretend that their court system is not corrupt but money and influence works the same in the United States as it does in Mexico Dice Frank Parlato que eh se cree que eh el sistema de justicia en los estados en México es corrupto pero que se cree que los Estados Unidos el sistema de eh justicia es lo opuesto eh pero eh es una ilusión porque el dinero habla so frank you are saying that because of money that's the reason they are not going after emiliano salinas money and promises of more money to the democratic party and to the hillary and bill clinton and this helped to save emiliano and i was told there was a very big fight within the department of justice about charging emiliano or not and the supporters of emiliano's father won the fight and he wasn't charged le pregunto nuevamente que si el dinero es lo que ha impedido que emiliano salinas sea llevado a la corte y dice que si dinero al partido demócrata a los clinton hillary clinton y bill clinton y que él sabe que hubo una gran pelea un gran conflicto por llevar o no llevar a corte a emiliano salinas de cortar y no emiliano salinas ocho ni perdón javier 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 lately heard about whereabouts of emiliano salinas sabes dónde está emiliano salinas well he's been spotted here and there uh he went to uh to the united kingdom for a time and i was told he was in cuba i don't know where he is presently i believe that he is um available now to uh to talk he his left nexium and he's trying to live this down if he can le pregunto que si cuál es lo último que ha sabido dónde está emiliano salinas que cree que estuvo en el reino unido y que estuvo también en cuba pero cree él cree frank parlato que está esperando a que este asunto baje de color baje de tono se diluya y se olvide prácticamente frank how about a rosa laura junco was the situation with her is she gonna face criminal charges va a enfrentar cargos criminales rosa laura junco the government said the rose or committed certain criminal acts and that she could have been charged with felony crimes but including racketeering what the government decided not to charge rosa laura for any crimes dice frank parlato que no va a enfrentar ningún cargo se estaba pensando en enfrentar cargos rosa laura junco pero no vas en el caso why was the situation is she the same as powerful as emiliano salina ella es igual de pero poderosa que emiliano salina o was was the situation with her white was the influence that she has well two things happen with rosa laura one is that the government wanted to keep its case fairly simple and they didn't want too many people charged and i think secondly that her father alejandro did do some important work to help take down the cult and to rescue his daughter and so frank parlato piensa que quisieron mantener el caso simple no hacerlo más complicado cree que el padre de rosa laura junco alejandro junco de la vega ayudó a no sino demoler sino a llegar debilitar la organización de nexion go ahead frank sorry yes ok so alejandro alejandro was behind the scenes trying to help people like me to expose the group before even the new york times got involved and i think that was important he did some important things to help expose the cult frank parlato dice que alejandro junco de la vega padre rosa laura junco hizo una labor importante mucho antes que el new york times para exponer a esta organización de nexium so what you're telling me is that frank that alejandro junco de la vega was aware what was going on with nexium even before the new york times le pregunto a frank parlato que si alejandro junco de la vega sabía mucho antes del new york times qué es lo que estaba pasando con nexium bueno hay first broke the story months before the new york times did and alejandro knew about what was going on with nexium and alejandro knew about what was going on from my reporting dice frank que alejandro junco de la vega sabía de lo que estaba reportando frank él sabía lo que estaba haciendo antes de que fuera el new york times and haba de web out of rosa laura junco donde está bueno si no existe living in alban y area está todavía viviendo en alban o allá en nueva york no ya no vive dice frank parlato ya no está viviendo en su mansión ahí en alban y nueva york lo que sabe frank parlato es que ahora vive en texas frank parlato gracias thank you so much william william gracias a frank parlato por tomar esta llamada es para mí un honor tenerlo aquí en la voz de julio estoy hablando con frank parlato periodista de investigación ex publicista de nexium y parte fundamental en pues prácticamente llevar a la corte a la secta o al grupo nexium ahora me voy a hablar de clara luz flores no fue el único video que vemos en ese mismo ambiente o en ese mismo lugar me preguntó que si me puede decir dónde él cree que fue grabado el vídeo donde aparece clara luz flores el vídeo es el vídeo que se ha grabado o se ha grabado el vídeo donde aquí se ve de clara luz flores fue grabado en la casa de Nancy Salzman, quien es cofundadora de Nancy Salzman, ahí se ve, fue cofundadora del grupo Nexium. En algunas escenas, ya lo mostró en tu website Frank Report, también fue entrevistada a Alison Mack, ahí donde se ve Clara Luz Flores, también se ve que fue entrevistada la actriz Alison Mack, claramente es la misma casa. Eso es correcto, es la casa de Nancy Salzman en Albany, Nueva York. Es un suburbio cerca de Albany, donde está más o menos 20 minutos de distancia. Le pregunto a Frank que cómo se llega a este nivel. Para estar entrevistado o tener una conversación personal con Keith Ranier. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para tener una conversación uno a uno con Keith Ranier? Este film fue hecho como parte de una serie de conversaciones con Keith Ranieri que se publicó en un sitio web y en YouTube. Claire's interview was never published until it was leaked to journalists in in Mexico. She, I think what happened was they realized that she was an important person and they wanted to use her to promote Nexium and to promote Keith Ranier. Dice Frank Parlato que esta grabación, este video donde aparece Clara Luz Flores fue como parte de una serie de conversaciones que hay otras personas y que él piensa que el objetivo de estas conversaciones, en específico con Clara Luz Flores, era con la idea de promover a Nexium en México en Monterrey. ¿Crees que hubiera alguna tasa para eso? ¿O fue para libre? ¿Que Clara Luz pagó por eso? ¿Cómo funciona en tu opinión? Well, I think I know what happened. You know, firstly, if Clara said that she only knew the people in Monterrey, she apparently told a journalist, then she's lying or she has a bad memory because she had to pay to come up to Albany, most likely to take some courses in Albany, where the more advanced courses are taught. Dicen Frank que repite que o tiene una mala memoria Clara Luz Flores o está mintiendo porque para ir a Albany, en Nueva York, tuvo que haber tomado unos cursos. So, this is a conversation one-on-one with Keith Ranier. También dice Frank Parlato que fue filtrada a un periódico o a un periodista. Do you think this was a leak to a journalist? Or this was already public video, but someone funded? I don't think it was. I never saw it myself. And I usually kept abreast of what was published. So I think it was leaked, but I don't know that absolutely. I never saw it before. Le pregunto si cree que él fue filtrado o el video estaba ahí en un lugar y fue retomado. Él dice que él cree que fue filtrado porque no lo había encontrado y él está siempre atento a lo que está pasando a los videos. You said on your website, and that website doesn't exist anymore, it's conversations with Keith Ranier, I don't remember the name exactly. But when you click on the website, it's not available anymore. Why it disappeared? When Keith, when I exposed the story about his sorority that branded women, a number of the people who had been in the Keith Ranier and Conversations, films, asked to have their videos taken down. When he was arrested, the website was shut down. Let me just go a little bit back to Jimena Garza. And correct me if I find a mistake. Jimena Garza recruited Clara Luz Flores. And masking, le estoy preguntando a Frank Parlato sobre Jimena Garza, la persona que habría reclutado a Clara Luz Flores. ¿Es Jimena Garza branded? ¿Está marcada la persona Jimena Garza? ¿Está marcada? Sí, sí. Dice Frank Parlato, importantísimo, que Jimena Garza, la persona que reclutó a Clara Luz Flores, está marcada. Esas marcas inexplicable que hacía en el culto, en la secta de Keith Ranier. And let me ask you, you think that Clara Luz Flores was not aware of anything? ¿Tú crees que Clara Luz Flores no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo? She was not aware at all? This is a great question. And I think, if I were to guess, I would say Clara was not branded. I don't think she was recruited. But we cannot know for certain. What we do know is that Clara has lied about her role in NXIVM. Dice Frank Parlato, que Clara Luz Flores, actual candidata al gobierno de Nuevo León, no está marcada. Y que él cree que... ¿Puedes repetir la última parte sobre lo que crees que ella no estaba consciente o que ella estaba consciente? Well, we don't know for sure if she was aware or not. No sabemos exactamente si ella sabía de lo que estaba pasando sobre... I'm talking about branding, sobre marcar a las mujeres, pero Jimena Garza, quien supuestamente habría reclutado, sí está marcada. Pero ella mentió, mintió, Clara Luz Flores, sobre su relación con Kit Ranier. It's obvious that Clara Luz Flores lied about not knowing Kit Ranier. It's obvious that she lied. Es obvio que ella mintió. She lied repeatedly. She said she knew of no one outside of Monterey. She said she didn't even know the name NXIVM. And she certainly did. She not only was in Albany, but she attended a 10-day birthday celebration in the Adirondack Mountains in New York with Keith Ranier and paid good money to attend. Let me ask you again. Can you repeat that, the last part that you said, please? Yes. She not only knew Keith Ranier in Albany, but she also attended a 10-day birthday party in the woods with Keith Ranier. No solo Clara Luz Flores, actual candidata al gobierno de Nuevo León por Ovena, conocía a Keith Ranier, sino que atendió una fiesta de cumpleaños en Albany area? No, es en la región de Nueva York, en el país, una zona muy remontable. Es en la región de Nueva York, en la región de Nueva York, en las montañas de Adirondack Mountains. Birthday, whose birthday? Keith Ranier's birthday. Es importante lo que está revelando Frank Parlato. Para quienes quieren estar sintonizando en este momento, están escuchando la voz de Julio. Mi nombre es Julio C. Roa. Le preguntaba sobre el rol de Clara Luz Flores en la secta de Nexium. Y sí, que era obvio que estaba mintiendo, que mintió Clara Luz Flores no conocer a Keith Ranier. Y lo que dice Frank es revelador, que no solo, que por supuesto que sí lo conocía, que inclusive fue a una fiesta de cumpleaños, una celebración de cumpleaños, de 10 días en el estado de Nueva York, en las montañas, en un lugar muy aislado. Clara Luz Flores fue, asistió, de acuerdo a Frank Parlato, a una fiesta de cumpleaños de Keith Ranier que duró 10 días. ¿Cómo podemos ser seguros de lo que estás diciendo sobre este hecho importante? ¿Cómo sabes que ella atendió esta fiesta? ¿Cómo lo puedes probar, Frank? Hay testigos, hay testigos que pueden atestiguar que Clara Luz Flores estuvo en esa fiesta de cumpleaños de Keith Ranier y fue una celebración de 10 días. ¿Cuándo fue esta fiesta de cumpleaños? Las fiestas sucedieron cada año y fue por 10 días y es mi comprensión de que Clara Luz Flores fue en el 2016. Frank Parlato cree que la fiesta fue en el 2016, pero estas fiestas se daban cada año. Fiesta de cumpleaños de Keith Ranier y duraban aproximadamente 10 años. Para poder aplicar esta conversación con Keith Ranier, Frank, Déjame preguntarte un poco más sobre este video importante, donde puedes ver a Clara Luz por encima de una hora, quizás una hora y 20 minutos. Le pregunto a Frank Parlato que si me puede hablar un poquito más sobre esta conversación entre Kit Ranier y Clara Luz Flores. What did you think was, you say to promote Nexion in Mexico, but why her and not someone else, why they chose, if they chose Clara Luz, why her and not someone else, porque ella y no otras personas, why she was chosen to be in that video, that is one hour and twenty minutes or una hora y veinte minutos. Frank. Well, she was one among many people who were chosen, Emiliano was chosen and there are videos of him doing interviews with Keith, there were a lot of people chosen, they wanted famous and important people to interview Keith so they could promote his teachings and recruit more people. Frank. You say that. No. 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 Frank. Barry Flores. editing. You say that she was chosen, it was not the other way that she chose to be in the video. Is certain that she was chosen to be in the video? Yes, what I think happened was this. Clara became very fond and excited about NXIVM and its teachings. She took courses in Monterey, and then she flew up to Albany to take more expensive courses. And someone there encouraged her to film with Raniere, and that's how I believe it happened. She paid a lot of money to get to Albany and take the courses. Frank Parlato dice que ella se estuvo emocionada, entusiasta con los cursos que tomaba, y que alguien la orientó para ir a Albany, Nueva York, para pagar estos costosos cursos, y que ella fue escogida, no, ella fue seleccionada, no fue una decisión de ella, sino que NXIVM, Kid Ranier, el equipo de NXIVM, escogió a Clara Luz Flores. Before I let you go, Frank, really, I really appreciate your time. You are very, very, very kind in giving us this over 50 minutes, almost 50 minutes of your time, because really, I strongly believe, like, probably without you, NXIVM will be still running. Let me ask you, le digo a Frank Parlato que le agradezco muchísimo por otorgarnos, que verdad es un honor tenerlo en los micrófonos, porque sin él, yo creo que la organización NXIVM todavía seguiría funcionando como secta. Besides Emiliano y Clara Luz Flores, tell me, what do you know about this other Mexican politician, Mario Delgado, Frank? Le pregunto sobre Mario Delgado. Well, my understanding is that Mario took a course or two, and then he joined the men's group of NXIVM called the Society of Protectors. Can you repeat it? He took a course? In NXIVM, in Mexico, and then he joined the men's group of NXIVM called the Society of Protectors, and I am the one that first broke the story because I have the record of his payments to the Society of Protectors. Importantísimo esto que menciona Frank, le pregunto sobre el papel de Mario Delgado, actual dirigente de Morena, y dice que él fue el primero en que dio a conocer la participación de Mario Delgado en NXIVM, y que Mario Delgado forma parte de un grupo de hombres que se llama la Sociedad de Protección. Él fue el primero en revelar. You said you have the payments or the proof that he paid? Él tiene los comprobantes de pago de Mario Delgado sobre estos cursos en NXIVM. Let me ask you about this Society of Protection. What does it mean Society of Protection? ¿Qué es lo que significa esta Sociedad de Protección en la que supuestamente está Mario Delgado, actual dirigente de Morena? Tell me about this Society of Protection. It's a men's group that was founded by Keith Raniere, that was supposed to teach men about principles of honor and moral code to protect women and to behave in an ethical fashion. Dice Frank Parlato que esta Sociedad de Protección, de la cual Mario Delgado formaba, Society of Protection, tenía como tarea proteger, checar el honor, la moral. The Moral of Women, that's what you said. To protect and look out for the welfare of women and to behave in a way where men act in a brave and honorable fashion. Esta Sociedad de Protección, de la cual Mario Delgado sería miembro, Society of Protection, Sociedad de Protección, tenía como tarea que las mujeres estuvieran bien, el honor, la moral. Cuando dices la bienvenida de la mujer, ¿qué significa la bienvenida de la mujer? ¿Cuál mujer? That's a good question. Overall, too, the teachings were to act in a way to understand and protect those that are weaker. And that some of the teachings were very controversial because Raniere taught that men should have many women, not just one. Le pregunto nuevamente sobre, se encargaba de la protección o del bienestar de las mujeres, le pregunto de qué mujeres, y Frank Parlato responde que de las mujeres débiles, las más débiles, y que las creencias dentro de Nexium era que un hombre podía no estar solo con una sola mujer, sino que podría tener más de una mujer. Please, Frank, continue on your explanation about this. Creo que es importante recordar que Mario Delgado y incluso Clara Luz Flores quizá hubieran tenido las mejores intenciones, quizá no hubieran contado algunos de los secretos de Nexium, y quizá hubieran entrado con buena intención y no mala intención. Dice Frank Parlato que Mario Delgado y Clara Luz Flores tal vez entraron y tenían las mejores intenciones dentro de Nexium y que no estaban enterados realmente de lo que estaba sucediendo tras bambalinas. ¿Pero crees que Mario Delgado y Clara Luz Flores no estaban realmente conscientes de todas las cosas que estaban pasando? No, por supuesto. No, por supuesto. Le pregunto si, entonces no cree que ellos estaban al tanto de lo que estaba sucediendo con la secta. Dice que al principio no. ¿Qué significa por no por primero? ¿Me significa que se aprendieron algo después? y al principio tal vez al principio no sabían pero más tarde tal vez escucharon de lo que estaba pasando en el grupo y adelante goethe pero yo creo que es posible que los cursos y un certain things en medio ignore certain warning signs because there are good things in the teachings to and i think that's what happened to both mario and clara frank parlato dice que él piensa que tenían buenas intenciones y que a pesar del ruido de los noticias como que lo ignoras y sigues adelante web was mario delgado taking the courses you have the receipts the proof that mario delgado took discurses when did this happen cuando tomo mario delgado estos cursos i could do that in a few minutes but they have to end up prior to my review in the branding which west web was 2017 le pregunto que cuando fue la fecha que mario delgado habría tomado o tomó esos cursos esos cursos me dice que no sabe exactamente la fecha que lo puede checar pero que fue antes de que él revelara sobre el marcaje que le hacían a las mujeres su culo bien 16 15 14 somewhere somewhere grande en dos días en esos años en mario es nadie very prominent member hardly anyone remembers his participation in nexium or in the society of protectors mario delgado dice frank parlato no era un miembro destacado prácticamente nadie lo recuerda en la esfera de nexium can you be certain tú puedes estar seguro dad dad mario delgado diva jave a conversación la wang with kit ranier or dashi travel to take the courses there in albany le pregunto que si frank está seguro o piensa que mario delgado viajó a los eeuu para tener en los cursos junto a kit ranier o conversaciones you think he never travel what do you know about that well i don't know for certain that he never traveled i know of no record of him actually coming to the united states to meet ranieri and we know that ranieri did not go to mexico until um he was running from the uh from the authorities let me let me ask you again about because this is a very important you don't have records that proof that mario delgado travel to the states to take these courses le pregunto que si él tiene pruebas de si viajo o no mario delgado al estado do you have records my records show here i just pulled them up mario delgado uh was making payments to nexium from uh january of 2016 through uh september of 2016 uh there is a note that he was um in mexico and and i can't verify whether ever came to albany there is a notation on here that he may have been in albany in january of 2016 but i can't say that for certain frank parlato me acaba de decir que él tiene el registro de los pagos que hizo mario delgado actual dirigente de morena de enero del 2016 al 2000 a septiembre del mismo año del 2016 que no hay una prueba que no tiene una prueba de que viajó a nueva york pero también va a repetir game if you don't mind about this possibility that he was in january there in albany well the only thing that i have here and it's not proof but on his payment record it makes a notation of the says albany january 12 2016 dice frank parlato que en sus récords en sus documentos hay una nota que dice enero 12 2016 albany pero no significa que sea una prueba de que viajó a los eeuu a albany nueva york a tomar un curso solamente es una nota que dice enero 12 albany so there is no we can think whatever we want there is no proof whatsoever that he was dead in albany that is correct there's no proof that we don't have solid proof and i asked a number of people who were in the society of protectors including one of the founders and they could barely remember who he was dice frank parlato sobre mario delgado que él ha preguntado sobre esta sociedad de protector society of protection y vagamente recuerdan a mario delgado finally just to let you go and repeat and really honor to have you here as a guest i really appreciate your time you are extremely kind gracias muchísimas gracias frank parlato por tu tiempo let me ask you about if you think that mario delgado interact with emilio salinas within nexium que si tuvo una relación mario delgado con emiliano salinas dentro de nexium what do you think well i believe he probably did because emiliano was the leader of the mexican nexium group and dice frank parlato que probablemente sí porque emiliano salinas era el mero mero de nexium en méxico go ahead frank so anyone that joined nexium who is mexican would know that emiliano was the leader of the mexican nexium group and it would be impossible for for any person who joined in mexico not to be aware of that and probably would interact with emiliano no because he spoke with almost everybody que sería prácticamente imposible que alguien dentro de nexium en méxico no supiera el papel de emiliano salinas ocelli porque era la pieza más importante en méxico emiliano salinas ocelli and just finally frank and there more mexican politicians involved that you are aware hay más políticos mexicanos que están en nexium well you know i think that there are a few uh that took courses and um i'm reluctant to uh reveal too many people because in many cases they were just innocently taking a course and they didn't have much involvement and now just the mere association of their name with nexium is enough to ruin careers and get people fired oftentimes unjustly le pregunto si él cree que hay más políticos mexicanos envueltos en nexium el cree que sí pero que no significa que estaban al tanto de lo que estaba sucediendo conexión y que es un poco no quiere revelar los nombres porque el decir los nombres rápidamente se les asocia con cosas ilegales y que por eso no puede revelar los nombres de personas de otros políticos how many politicians because clara luz flores in that interview where she denied that she met kit ranier she said there are other politicians mexican politicians involved how many politicians more or how many more are or were involved cuántos más están envueltos without names well i think i think there's probably uh a dozen and there's also some celebrities some actors and actresses and there are some very uh prominent business people who took courses and had some association in mexico it's a a pretty impressive list of people él calcula que una decena de políticos pero no solo políticos además actores actrices celebridades hombres de negocios un número importante de personajes mexicanos envueltos en nexium frank frank thank you so much for your time i really appreciate your work uh repeat and i don't want to keep repeating the same but it was a great honor to have you uh just quickly uh how many interviews have you have you have you have requested from mexican media since uh you start reporting uh on your website frank report le pregunto que cuántos medios mexicanos lo han contactado desde que él inició a reportar a sobre nexium how many mexican outlets contact you since you started report well i would say i don't have the exact number but i would estimate about 100 100 and uh just briefly before uh the case uh not became or reach uh 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 mexico let me put it this way before kid ranier was detained do you were were you contact by mexican media by television by uh radio national media from mexico uh yes i spoke with with some national media including televisa le pregunto que si antes de que kid ranier fuera detenido si lo habían contactado de medios mexicanos nacionales when was the interview with uh televisa i don't i i would have to look that up but i believe it was prior to ranieri's arrest was it air yes it was yard it was here okay thank you again frank i really appreciate your time uh and congratulations and keep on the good work thank you very much for having me on your show i appreciate it greatly so bye thank you bye bye it was frank parlato ahí estuvo la conversación con frank parlato el periodista el personaje importante para mí y para muchos que ha revelado o que empezó a revelar información sobre la secta nexium no de ayer no de antier no de hace un mes sino ya desde hace muchísimos años él fue publicista por un año o menos de kit ranier y después desde su portal que se llama frank report empezó a publicar sobre personajes no solamente de méxico sino de los eeuu envueltos en la secta nexium y él fue y si espero haber entendido bien el primero que dio a conocer sobre la marcación del marcaje que le hacían a las mujeres ahí en nexium y y y y y y Gracias por ver el video.